A la altura del corregimiento de Tutunendo del municipio de Quibdó, la policía del cuadrante logró la recuperación de una motocicleta marca Yamaha línea YW-125 y una cámara fotográfica marca Sony, avaluados en la suma de $6.500.000, los cuales habían sido despojados de su dueño por delincuentes que estaban armados con revólveres minutos antes en la vía que comunica esta zona con la capital chocoana. La rápida acción de los uniformados que fueron alertados por la red de participación cívica de inmediato emprendieron la persecución de los individuos que ante la efectiva reacción policial vieron frustrado su objetivo, huyendo y dejando abandonados los elementos en una zona boscosa. Una hora más tarde, tanto la moto como la cámara fueron entregados a sus propietarios después que presentaran la documentación que acreditara su legalidad y procedencia. El comando policial invita a la comunidad a que aporte información que contribuya a derribar los flagelos de la delincuencia llamando al celular 321-241-2828 o a la línea de emergencia 123.